buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de fortnite pero antes de nada me gustaría pediros un gran like para que esta serie siga creciendo y procedemos al vídeo en objetos destacados tenemos comodín con maletín con esposas y en los estilos personalizables tenemos los cuatro palos de la baraja de póker y el ala delta rompecaudales tenemos cuatro camuflajes a juego con las cuatro skins de antes por 600 pavos saldrían a 150 pavos cada camuflaje no está nada mal después en diarios tenemos sobrenombre el pico suspense defensora escarlata con sombrerito no está mal por 800 prismático está muy fino la delta el gesto sazonado y el aplauso lento si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo